Personal del municipio de Huaranda, a través de administración directa, se ha procedido a realizar trabajos en la parte exterior de la terminal terrestre, con la finalidad de solucionar problemas presentados en este sector público. Por administración directa, arreglando la capa de rodadura de los andenes en donde se parquean los vehículos de transporte, ya que tienen unos asentamientos, cuestiones del invierno, nos ha sobresaturado parte de la base donde está ubicado el adoquín de estos parqueaderos, y es lo que estamos haciendo en este momento, alzar ese adoquín para mejorar la base sobre la cual van ubicados. Se ha conformado varios grupos de trabajo para avanzar en esta obra, la misma que estará terminada en tres semanas aproximadamente. En el momento se ha dispuesto que trabajen aquí 10 personas, o sea, la cuadrilla completa del municipio de Huaranda, puesto que es un trabajo emergente. Es un trabajo muy corto, como es puntual el área de parqueaderos de los andenes de vehículos de transporte no es muy grande, esperamos terminarlo esto a más tardar, en unos 15 días más, y estaría listo el terminal con esa área de parqueaderos. Previsto la colocación de varios sumideros en los andenes de la capa de rodadura de la terminal terrestre para evitar problemas a futuro. No contamos con un sistema adecuado de sumideros en ese parqueadero, es por eso que el agua se ha acumulado durante este invierno que ha sido bastante intenso, y vamos a, si es del caso, incluir nuevos sumideros que permitan evitar en el futuro nuevamente este tipo de asentamientos. También se están realizando trabajos en la Plaza Roja con la finalidad de efectuar la revisión del tema de alcantarillado sanitario. El trabajo es la regeneración total de la Plaza Roja, pero estamos empezando por administración directa, precisamente, la verificación del sistema de alcantarillado, que es lo que estamos haciendo aquí a mis espaldas, para que luego quien vaya a ejecutar el proyecto integral de regeneración pueda tener un espacio totalmente consolidado para hacer la regeneración. La inversión de la cual estamos hablando aquí es de alrededor de 400 mil dólares. Al momento estamos manejando un plazo de alrededor de 90 a 120 días, que tratamos de ajustarle porque nuestra intención es aprovechar al máximo el verano que ya se presentó. Eso nos permite trabajar de mejor manera. Informa Ángel García.